Imágenes de la visita del presidente francés, François Hollande, a Madrid para la cumbre bilateral anual con el presidente de España, Mariano Rajoy. Ambos mandatarios afirmaron que se requiere mayor compromiso por parte de los Estados miembros para impulsar lo que ellos consideran objetivos principales en Europa. El empleo, el crecimiento, la competitividad y la prosperidad. Sin embargo, Hollande reconoció que se había perdido mucha confianza tanto en la zona euro como en las medidas que tomó la Unión Europea para levantarse de la crisis.